El túnel prohibido es un lugar donde no se aconseja entrar. Los testimonios dicen que el túnel es infinito. Se desconoce quién lo creó o para qué. La leyenda cuenta que en su interior hay cadáveres, de personas que entraron en dicho túnel, pero que jamás salieron. Mi objetivo es entrar y descubrir la verdad de todo. Así que tendré que entrar en ese túnel y prepararme para lo peor. Bienvenidos a Joman in the Dark. Te encuentras en Buscadores de Leyendas. Ya estamos en la zona donde está ese túnel prohibido. Me ha costado mucho conseguir la coordenada de ese sitio porque casi nadie la da. ¿Por qué? Por el peligro. Porque seguramente que si más de uno sabe dónde está, va a entrar. Y repito, es muy peligroso, chicos. Así que, Loveway, tenemos que caminar bastante. Y bueno, es lo que toca. Así que venga, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, chicos, ya estamos ya, como están viendo, en la entrada de este túnel prohibido, como pone ahí, ¿vale? Recuerden de no entrar nunca si son de la zona en este túnel. Porque si está prohibido es por algo, ¿vale? Yo me voy a arriesgar para ver si la leyenda es acierta. Es decir, la leyenda que dice que el que entra no sale. Bueno, Loveway está avisada que si en una hora, ¿vale? En una hora no salgo. Que llame a los bomberos o a alguien, ¿vale? Porque eso significa que me ha pasado algo. Bueno, chicos, tengo aquí una grabadora. Porque mi objetivo es que, mientras esté avanzando en el túnel, la dejaré grabando, ¿vale? En el suelo. Esto lo hago por si hay actividad paranormal, psicofonía o alguna clase de sonido extraño, ¿no? Así que, bueno, tengo aquí la linterna en mano, Loveway. Así que ya sabes, ¿vale? En una hora, si no regreso, es porque puede ser que me haya pasado algo malo, ¿ok? Vale. Venga. Chicos, pa' adentro. Es muy estrecho, ¿eh? Adiós, Loveway. Vale, hasta adentro de un rato, ¿vale? Vale, vale. Espero encontrar algo bastante chulo para Juman in the Dark. A ver, es un poco estrecho, ¿vale? O un poco, bastante. Sobre todo, tengo que mirar, chicos, el suelo por si hay algún agujero. Y el techo, las paredes. Por si hay alguna marca de algo. El túnel, ¿vale, chicos? Aparte de prohibido. Dicen que no tiene fin. ¿Se oye tu eco? ¿Eh? ¿Se oye tu eco? La verdad es que, chicos, da mucho miedo este sitio, ¿eh? Vale, vamos a seguir. Vale, las paredes aquí cambian. No sé si se fijan, pero cambian un poquito bastante. Bueno, seguimos. Esto es una pasada, ¿tú? Es que no tiene fin. El túnel este, ¿para dónde va? Repito, chicos, no se metan en túneles de este estilo. Porque puede ser muy peligroso, ¿vale? Pero muy peligroso. Vale, voy a dejar aquí ya. La grabadora, ¿vale? A ver. Vale. Esto por aquí. Vale. Yo sigo avanzando. ¿Hola? ¿Hola? A ver, tío. Es que cada vez es más estrecho. Es que no voy a... Va a llegar al punto, chicos, de que no pueda seguir. Porque es que cada vez esto es más estrecho. Vale, seguimos. ¿Hola? ¿Hay alguien? Se ve un poquito la luz al fondo. Lo wey, ¿me escuchas? Lo wey. Parece que no. Es decir, que si grito, si ahora mismo me pasa algo aquí, Lo wey no me escucha. Vale. Vamos a seguir un poco, chicos. Esto, repito, es infinito, tú. Chicos, realmente, les tengo miedo, ¿vale? Tengo mucho miedo. Seguimos. Seguimos. Chicos, ahora mismo, ¿qué? Joder. Esto sigue. ¿Qué coño, tío? Mirad eso. Chicos, es que es... Mirad esto, es que no se acaba. Es el túnel sin fin. Es que no se acaba, no se acaba. Vale, seguimos. Chicos, ahora mismo me encuentro cansado. Tengo incluso una pequeña presión, ¿vale? En la cabeza, similar a la de cuando a lo mejor coges altura, ¿vale? Y notas en los oídos la presión y eso, pues, más o menos parecido. Y me está costando respirar un poquito, ¿vale? No sé si es que en esta ya... En esta parte del túnel ya el oxígeno... Pues, bueno, ahí... Hay menos oxígeno, pero... Vamos, bueno, vamos a seguir, ¿vale? Venga. Aquí ya cuesta ya mucho más porque el techo es más bajo y ahora mismo estoy, pues, estoy en una posición que, bueno, bastante incómoda, ¿vale? ¿Hola? ¿Hay alguien en el túnel? ¿Hay alguien perdido en el túnel? ¿Hola? Joder, tío. Venga, vamos a seguir un poco más. Joder. Joder, tío. Huele algo raro aquí, ¿eh? No sé qué coño es, pero huele algo súper raro, tío. Es que no puedo... Chicos, no puedo respirar, ¿vale? Tengo que volver para atrás, ¿eh? Tengo que volver para atrás, ¿vale? Porque el olor es muy fuerte, ¿vale? Es como si fuera amoníaco o algo de eso. ¡Rowe! ¡Eti! Me estoy mareando, ¿Eti? ¡Eti, me estoy mareando! ¡Ira! ¡Eti! ¿Qué? ¿Eh? ¡Eti! ¡Me escuchas! ¡Eti! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡No, no, no! ¿Youma? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Dios, Dios, Dios. Joder 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 Vamos, corre Estoy llegando, estoy llegando, ¿vale? La puta boca, tío, que tengo un sabor ¡Corre! Vale La grabadora ¿Entro por ti? ¿Dónde está la grabadora? Por aquí, hasta aquí, hasta aquí ¡Yoma! ¡Yoma! Joder Joder Me mareo, tío Me mareo otra vez ¡Yoma! Me mareo, tío ¡Ven, estás cerca! ¡Te escucho! Bien Quédate ahí, ¿vale? No entre ¡Hala! ¡Qué lejos está! Estoy mareado, ¿vale? Normal ¿Pero te diste un golpe o algo? ¿Por qué caminas así? Párate ahí Madre mía, ¿cómo estás? ¿Yoma? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Trago y... Madre mía, está blanco, rojo Trago y la saliva no es... Tiene sabor, ¿vale? Como si fuera amoníaco o algo de eso No se puede avanzar más Pierdes el oxígeno Pierdes el oxígeno, empiezas a oler algo bastante fuerte Repito, ¿vale? No sé si es amoníaco o no sé El túnel, ¿vale? Tiene a lo mejor una... Tiene a lo mejor alguna tubería o no sé qué coño, ¿vale? Algo tiene que llegue a un punto de que el oxígeno Se acaba casi, ¿vale? Porque yo me di cuenta y empiezas a respirar algo que no es oxígeno normal, ¿vale? Es decir, es un olor bastante raro, fuerte Trago y te digo, ¿vale? Súper mal y... Y me mareé bastante Incluso... Pero está bien, se te nota la boca como seca, ¿sabes? Vomité y todo incluso porque... Te digo... ¿Estás bien? ¿Vamos al médico? Sí, vamos ahí porque... Yo no sé a lo mejor lo que olí y... Es que tío, te las voy a... Si ahí lo dice bien claro, prohibido el paso Venga, vamos al médico, anda ¿Puedes caminar hasta el coche? Sí ¿Hueles como a humedad? Tu ropa, tu... Yo no sé Para avanzar hay que... Para seguir avanzando, uno tiene que traer una... Cámaras de oxígeno, ¿no crees? Exacto, sí, algo de oxígeno, una máscara con oxígeno Para seguir avanzando y no respirar lo que hay, pues... Alante, ¿vale? Es decir, hasta la parte donde yo llegué Porque, repito... Es algo bastante fuerte y... Tenía una presión en la cabeza, Eti Es que estoy nervioso, ¿vale? Estoy nervioso, no sé ni cómo llamarte, ¿vale? Tenía una presión... Tú sabes cuando uno sube a... De altura, ¿no? A las montañas y tal Pues tenía una presión en la cabeza Y los oídos también, ¿vale? No sé si es por el tema del túnel o... Lo que hay dentro, no sé qué coño es, pero... Súper mareado Nada, relájate un poco ahora, coge aire La vivienda dice que el que entra, no sale Yo no sé, pero te puedo asegurar que si uno sigue avanzando No sale Por eso es el túnel prohibido, ¿vale? Para allá, porque... Para, para... Después de la despedida del vídeo Te voy a dejar con la grabación de esta grabadora Que es muy especial Tengo que decir, chicos, que si escuchan como una especie de ruido blanco O una especie de interferencia, es normal, ¿vale? Esta grabadora ha sido manipulada Para meterle unas cosillas y así atraer, pues bueno, psicofonías Porque recuerden que el ruido blanco O el ruido de... Pues bueno, en plan interferencia Ayuda algunas veces, ¿vale? A grabar psicofonías Así que, pues eso, ¿vale? Eso sí, si se escucha a alguien hablar Algún grito o algo es totalmente real, ¿vale? Seguramente que en la grabadora Me voy a escuchar a mí, ¿vale? Porque yo, pues bueno, me pongo a... Es decir, cuando me asusté Me puse a decirle a Lowe que me estaba mareando y todo eso Pero si escuchamos algo que fuera de lo normal Es decir que no soy yo Pues muy atentos, ¿vale? Y como han visto, chicos Ha sido una experiencia bastante aterradora Escalofriante y la verdad es que me agobie bastante Ahora, pues bueno, ha pasado ya unos minutos Me encuentro bien, ¿vale? También Lowe hay que decir que me ha tranquilizado un poquito Y bueno, de todas formas, tengo ese saborcillo en la boca, ¿vale? Es bastante extraño Chicos, repito, como dije antes No entren nunca a túneles de este estilo Porque puede ser que entres y no salgas, ¿vale? Como dice la leyenda De este túnel prohibido Pero más que prohibido Diría yo que es un túnel infinito Porque me ha sorprendido bastante En un futuro podemos volver Con máscaras estas en plan con aire, ¿vale? Para tener oxígeno Pero bueno, eso ya depende de todos vosotros Así que apoyar este vídeo Con vuestro escalofriante like Y si lo compartes, mucho mejor, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo De Joman in the Dark Muchas gracias Adiós ¡Vamos! 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 O endしたla O end near ¡Vamos! 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 ¡Vamos!